¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de WWE 2K17, mi carrera. Y bueno, estamos aquí un personaje que he modificado desde el capítulo anterior. Le habré dedicado unas 4 o 5 horas, no seguidas, pero así en plan para hacer los movimientos que a mí me gustan. Le he modificado el atuendo a uno mejor, uno más preparado, manteniendo un poco lo que hemos hecho en el capítulo anterior. Le he puesto más morenito como yo, porque antes parecía un maldito chino. Y bueno, tenemos aquí el próximo evento y creo que me están pidiendo hacer la promo. Hacer la promo y tengo varias promos. Y la verdad es que yo creo que es mejor hacer la promo antes del combate, que es el segundo combate. Así que yo creo que vamos a hacerlo al principio del show para ser hype, ¿no? ¿No pensáis? Autopromoción. Es un tipo de promo en la que estás tú solo en el ring hablando del universo WWE. Provocación. Provocas te permite intentar presionar a otro superstar para que se enfrente a ti en una promo. Algunas veces dicha superstar saldrá, otras no. Bueno. Es la primera vez que hacemos una promoción, así que autopromo, ¿no? Ahí lo tenemos. Creo que puedo marcar aquí. Ya que es el número máximo. Ah, vale. Solamente puedo hacer una promo por show. Si me subo mucho puedo hacer promo, 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 promo. No me gustan mucho las promos. Pero bueno, vamos allá. Vamos a hacer una promo de autopromoción. Cortamos esto. Aquí estamos, chicos. De vuelta. My Event. Evento principal. Casi, casi muero ahogado. Está bien lo de los vídeos porque te detiene mientras... Porque estos vídeos son la pantalla de carga. Mola un montón, pero el copyright es lo que tiene. Por eso ahora mismo no me callo porque no quiero, porque se está ajustando a música de fondo. Y no quiero que me salte el copy. Y como los comentaristas están en inglés, pues nos la suda un poco. Son comentarios genéricos. Estamos aquí en el My Event. Hoy tenemos un espectáculo importante. Estoy yo en la promo inicial. Luego viene un combate y luego vengo... Yo como para decir... Mira, aquí está. Lo que está... ChatGlay. Me toca contra Jadding Jet. Este tío... Jadding. Jadding. No le conozco de nada. Así que no sé. Pero se ve que no es muy pesado. Así que será un jugador bastante ágil. Brody y Tyson le vencimos en el capítulo anterior. Contra ChatGlay. Bueno, aquí está Victor y Putalas. Después está Enzo Amor y Fernando. Fernando tiene pinta por el nombre y por esto del típico luchador mexicano. Así que mola. Luego están Finn Balor y Zack Ryder. Que no sé, son combates por el título. Y al final está el cabrón de Samoa Joe con Sammy Saiz. O sea, luego me he dado cuenta de que Samoa, el cabrón de Samoa, es el que tiene el cinturón de mi categoría de peso. Así que... Hostias, ¿eh? Selecciono. Vamos a la promo. A ver qué tal lo hago. Recordad que yo soy un superstar Finn. Es decir, un superstar amado por todos. Soy... No sé cómo decirlo. Iba a decir un nombre, pero... Sí, como John Cena, ¿no? Que John Cena no es malvado. Es todo el mundo... Sí, John Cena, puto amo. Luego están, pues, como Randy Orton. Que todo el mundo está... ¡Uuuh! ¡Hijo puta! ¡Járate, partan las piernas! Ahí estoy yo, ahí. Con el atuendo de combate. Por lo que os pueda ocurrir. Y bueno, esta no es la intro que hice yo. Pues la intro saco con la ropa de Rey. Pues, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué os gusta? ¡Eh! ¿Habéis visto el nuevo tatuajero? Calmaos, calmaos. Callaos, aquí estoy. Algo va mal en los W. Yo le tengo unas quejas que expresar. Os preguntáis por qué estoy aquí. Mala decisión. Bueno. Seguro que os preguntáis por qué estoy aquí. ¿Por qué le dije al técnico de sonido que pusiese mi música? Bajé al ring, estreché varias manos y cogí el micrófono. Vale. Esto no le ha gustado al público. Tampoco sé qué tipo de público tengo. Actuación de promo lo tengo en rojo. Así que pensarán que soy un villano. Así que tengo que cambiar al lado bueno. Seré un desgraciado, pero... Mi descénico, las cosas por aquí no están muy bien. Vale. ¿Veis el público de fondo? Buu, buu, buu. Vale. Podría plantearme aquí deciros que todo el W es genial ahora mismo, pero no quiero mentir al universo W. Eso es cosa del Autority. La verdad es que las cosas por aquí no están muy bien y pienso hacer algo al respecto. Vale, la gente me odia ahora mismo. ¿Qué voy a hacer al respecto? No me dejáis el evento principal. Lanzo un desafío abierto. No solo he venido a contaros lo grande que soy, sino que he venido a demostraros dicho lo cual. Desafío cualquiera del vestuario a que venga aquí a comprobar si tiene lo que hay que tener para luchar contra mí. La gente me odia, no me gusta. Tengo que subirme lo de promo para poder saber qué coño decirlo. Pero mira el niño, tío. Me está haciendo así el hijo de la gran puta. El Autority tiene que concederme lo que pido. Bailemos. Vale, normal. Bien, bien, bien. Ahora que he dicho todo lo que tenía adentro, ¿a quién le apetece a bailar? Vale, es broma. Pero eso es lo que hace tan estupendo WLW. Que estáis listos para lo que sea. Y por eso ocupo esta posición. Porque me habéis apoyado desde el primer día. Y sé que seguís haciéndolo. Así que si lo que deciden les queda sentido común, os escucharán. O tendrán que salir aquí a bailar. Ok. No sé qué tipo de público es todavía. Es hora de una nueva partida. Necesito ser un hombre distinto. Si no consigo lo que quiero. Dimitri. Necesito ser un hombre distinto. Mala decisión, tío. El camino no es fácil. De hecho, cambiar es más duro que las cabezotas de Autority. Pero ahora me doy cuenta de tener que ser un hombre distinto para lograr mis metas. Y ese hombre que todos estáis a punto de ver va a arrasar la WWE. Vale, la gente ahora mismo no me odia. Ya no me hacen Boo. Pero están... Están ahí y no saben qué hacer conmigo, ¿eh? A ver si lo arreglo. Ya está. Ni se inmuta. Ni se inmuta. Esta es la pantalla de resultados de la promo. Te ofrece información sobre tu actuación en la promo. Bueno, he conseguido popularidad, pero he conseguido popularidad Hell. Me voy a dar de promo. Me la pelas. Tendré que subirme puntos de promo. Pues supongo que me darán más información sobre estas cosas. Esto es Hell. Esto es Finn. Porque yo quiero ser Finn. Quiero ser bueno. Pero... O sea, quiero ser bueno a pesar de que eso al público le moleste. Bueno, hemos hecho una autopromoción. Hemos ganado puntitos. Hemos ganado puntitos. Y eso es lo importante. Tengo que decir de que he cambiado la intro. He cambiado la entrada del personaje a una más... De acuerdo a su estilo. He cambiado un poco más su atuendo. Ya lo he dicho antes. Así que os voy a dejar con mi intro. La de los personajes principales la tendré que quitar. Porque me salta el copy. Ahí ya conocéis la música. No me gusta mucho usar esta música, pero soy un rey. Entonces el rey necesita... Música de rey. Ahí estoy. Con mi capa de rey KO. Corona. De verdad, date la vuelta. Ahí estamos. Vito. Atentos al logo de la camiseta, eh. Quiero que estéis atentos. Telemancos. Es la heráldica. Es el logo heráldico de los telemancos, ¿no? Ahí os llevo ahí representados. Y si os habéis fijado, cuando me quito la camiseta lo tengo tatuado aquí en el centro del pecho. Más pequeño, pero mola un huevo, eh. Ahora sí, sí que parece un rey de verdad. Con sus cestas de cuero. El cinturón también. La corona. ¿Qué pasa, gente? Vamos ahí. Opa, para arriba. Sé que el gesto es de una estrella conocida ya. Pero hagamos que este gesto en realidad es así. Y lo que simboliza es la corona. No había nada parecido. Estaba esto así. Pero bueno, es que este en realidad es este. Que es la corona. La corona del rey. Mi reino, ¿no? Ok. Me he quitado... Me he quitado la capa. Me he quitado todo. Y viene. ¿Quién viene? Un chico guapo. Jaden Juet. The Crusher. Vale. Vale. Me gusta que se llame... Vamos a dejar la intro. Porque al llamarle The Crusher. Y no llamarle por su nombre. Me da a entender que este es un luchador genérico. O sea, es uno creado por la máquina. Creo, eh. Creo. De hecho, tiene la intro estándar. Que es la de... La de entrar y tal. Ok, creo que tengo probabilidades de ganar, me aburre tu intro, vamos a partirnos la madre, vamos, ahí está, Vito, más furioso que nunca, ahí está, doble tacler a la cara, vamos allí, al bracete, y, toma ahí, patada a la nuca, patada a la nuca, por delante, vale, y, voltereta, venga, una patadita ahí, uh, a ver, muy tarde, soy malísimo, soy malísimo con los reversa el tío, vale, encima el puto árbitro, que me hace, no, 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 loco, 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 vamos, bloquea a Lobito, le había dado, eh, y no me ha salido ni tarde, ni pronto, ni nada, me molesta, mierda, le he dado antes de él, ¿por qué no me salen, tío, si tengo puntos para hacerlo? veis, no me está saliendo, a ver, árbitro, que no veo, muy tarde, me está haciendo la croqueta, vamos, ahí está, ¿ahora qué? han cambiado las tornas, vamos, ahí, combo, me ha hecho el reversal ahí, ¿qué haces? ¿qué haces? vale, me ha hecho el doble reversal ahí, chaval, muy tarde, no, 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 vamos, ¿tengo otra oportunidad o no? creo que no me está jodiendo, eh muy tarde, le he dado bien, tío bueno, ahí sí le he dado, a ver, el ping no puedo perder mira, no me jodas que le he dado vale vamos ahí tienes y... otro más vale, no puedo, así que... pataditas no muy pronto nul uy, 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 uy a ver, que no veo, eh si tengo que hacer un reversal y dónde, y cuándo me lo ponen, tío cuando le tengo en la cara de aquí mamá puta, ya estoy en rojo, tío y el pecho lo tengo ahí jodido ya toma amor, jodele hijo puta ¿qué haces? vamos aquí toma vamos a ver ahí sí ese público guay ahora, la cuestión es que no sé no sé subir no sé bajar de aquí a ver si ahí está va a mierda, movimiento personal ese no era el que yo tenía vamos al brazo ahí a la cabeza vamos ahí venga para arriba me la juego con un remate sube se público a ver me sale el remate uff no, no me sale el remate toma la cara, chaval me reventó el cráneo pero me la pela a ver vamos ahí al brazo de nuevo variedad de movimiento estoy fallando vamos muy pronto muy pronto no he puesto varios movimientos pero no sé hacerlo si se pone el puto árbitro en medio no veo pasar a contra no pensé que le había dado vale ahí ni siquiera le he dado ahí uff estoy sangrando me sangra la cara chaval uff que viene no lo falles no le había dado tío al primero le había dado pero cuando estuvo en naranja le había dado ping, ¿no? si uff no ni pierdo tío es que me cuesta muchísimo los reversals tío entre que el árbitro se pone en medio y no soy capaz de ver el botón y cuando le doy perfecto me dice muy tarde y si le doy un poco antes me dice muy pronto es que me cago en tu vida chaval que asco tío The Crusher vale volvemos chicos estamos aquí en el escenario de la NXT de momento no he perdido nunca la NXT solamente he ganado una vez y el mine he perdido tío ya tengo que luchar con un combate tag una cosa que no he hecho nunca espero que los puntos en reversa vaya vaya bien vale tag team contra Sammy Hall y Dio y Tami pero quiero ver uno uno de verdad si vale pensaba que los de verdad tenían fotos es que estos también parecen genéricos pero vete tú a saber tag team tag team al menos si me encuentro en apuros puedo cambiar y con el otro mientras el otro combate me puedo curar pero como con la suerte que tengo yo con la IA fijo que que mi compañero es un tonto del nabo porque me lo han asignado no me han dejado elegir compañero este entrenó conmigo y ni siquiera creo que puede ser que contra el que luché antes le gané yo en los entrenamientos porque sería fatal sería porque ahora vamos uno uno que jodienda chaval que jodienda venga Xbox carga coño que quiero 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 vendetta ah tío es que encima no hay forma de entrenar lo del botón porque a veces le doy bien a veces le doy y no dice si bien o si mal tendré que pulsar o sea reventar el mando tío tendré que hacer ahí o yo que sé tío pero es que entre creo y bajo la mano ya ha pasado no sé cómo es la intro ah entra cada uno uno por suelto interferencia no va a interferir vamos a jugar no no quiero interferencia pero quiero quiero saltar la intro no este es conocido interferencia es que si le doy interferencia entraría a partir de la madre que que ha pasado ha terminado la intro del chino y ha saltado esto que coño ha pasado tendría que haberle dado intervenir tendría que haberle dado chicos yo dejándolo vale chicos otro combate no os he enseñado contra quién porque va a ser sorpresa no me esperaba un combate me toca contra un principal y no sé por qué no sé por qué me va a reventar en nada de tiempo a ver no puedo saltar esto pero bueno también me he dado cuenta de que puedo yo por voluntad propia intervenir en combates de otros para ganar por popularidad pero de momento no tengo rol para a ver puedo hacerlo si me da la gana pero mira contra quién me toca combatir soy el último contra Jim Finn Valor han perdido todos derrotados bueno siempre pondrá derrotado Vito vs Finn Valor el evento principal si gano la subida de popularidad que voy a recibir va a ser inmensurable así que todo todo la capacidad mental que tengo a eso entro yo pero me la pela y veis ahora si le doy a star si le doy a star se la salta y antes me salían opciones está bien saberlo bueno estamos preparados con mi patada característica de inicio vale por la espalda no ya me ha hecho el primer reverso que haces pringao aquí eres mi ídolo pero te reviento esta patadita bueno era voltereta dos movimientos le puedo hacer le he dado antes de tiempo es que tampoco me salía nada tampoco me salía nada muy tarde le estoy dando ahora veis muy tarde y no y no salía nada es que creo que algunos no salen tío ademas pringao nada tío ni sabía que tenía mierdas de estas muy tarde pero habéis visto cuando ha salido pero super tarde desde que yo le di por detrás en serio es que lo que he dicho yo veréis la somanta de hostias que me va a brindar muy pronto bueno ahí sí me ha hecho me ha hecho mi patada joder puta es que no puedo darle cuando creo que me va a dar porque luego me sale muy pronto no venga el salto atento y pumba y ahí tienes vamos ahí me he reventado el codo o qué vamos ahí está a la cara ese público ahí qué haces no muy tarde what the fuck que no veo es imposible tío muy pronto como muy pronto esto no no va bien tío no va nada bien algunas marcas no salen otras le doy pronto y me dice que muy tarde otras le doy tarde y me dice que muy pronto otras le doy en el momento y se la pela vamos ahí no me ha salido habéis visto que no ha salido ¿no? uff vamos que viene es imposible tío imposible imposible o sea es un milísima unas milésimas de segundo tío toma por culo tío putísima mierda macho que es imposible es como es como si el botón apareciese más tarde de lo que hay que darle en realidad la única forma real de 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 librarte es conocer en que punto sale sale el botón o sea y eso o sea que hay cinco mil movimientos se más o menos se más o menos calculo cuándo son los del aire porque son en cuanto salta pero es que me cago en dios tío que yo no puedo prever cuando el tío me va a atacar porque puede estar rondándome así y cuando sale el botón le doy y hace lo que te dé la puta gana me cago en la puta tío eso tienen que arreglarlo porque es que le doy un puñetazo al monitor hijo de mil putas tío he perdido apoyo normal he perdido dos veces seguidas que coño quieres que asco que asco que asco estoy en la puta mierda chaval estoy en la mierda así se va a llamar el capítulo estoy en la mierda a ver cuál es el siguiente evento el miércoles claro next team contra quién porque ya no ya ponme ya contra otro tag team contra los señores mostacho pues bueno chicos vamos a dejar hasta aquí ya sabéis like favoritos dejad un comentario si queréis suscribiros si no estáis nos vemos en el siguiente capítulo de www adiós aquí estoy porque he venido porque he venido aquí estoy si no le gusta mi canto como he venido me voy nos vamos fernandito